¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Día martes. Ya estamos comenzando una nueva edición de noticias acá mañana en directo contándoles lo que está pasando en Santiago. Porque a esta hora parte un encuentro de robótica bien interesante que se está produciendo en la Universidad Andrés Bello, donde van a participar más de 1.100 estudiantes que son fanáticos de la tecnología en este sexto torneo interescolar de robótica. Parte de las informaciones. También estos titulares con los que damos inicio a esta media hora de noticias.